No es muy habitual asistir a un espectáculo de danza urbana en una sala, pero la compañía duranguesa Etan López va a demostrar este fin de semana en la Sala Fundación de Bilbao que la etiqueta urbana se puede quedar en el nombre. Bailar en la calle, en su hábitat natural o hacerlo en una sala. No es un mero cambio de escenario, el paso va más allá. Un salto al mundo profesional. No es como bailar en la calle, que al final estás bailando para ti, para pasarlo bien, con tu gente. Pero en un teatro ya es como que la gente quiere verte. Si alguien ya te ofrece un dinero o confía en tu idea, pues ya te sientes como de otra manera. Ya no eres tú el único que está confiando en tu idea, que yo creo que es lo que suele pasar cuando bailas en la calle. Una forma de romper prejuicios y demostrar que ya no apoyan la cabeza para girar sobre sí mismos. Que no tenga una visión como siempre estereotipada del urbano siempre tiene que ser en la calle, el urbano tiene que ser algo callejero, algo agresivo. Entonces era como sacar más energía, más todo feliz, fiesta, no sé qué, no sé qué. El urbano lo asociaba a eso y el contemporáneo más a expresar tus sentimientos, si estás triste sacarlo. Pero ahora como todo está fusionado, pues liberar tus emociones en los dos estilos. Y lo que hace el hip hop o el urbano, por así decirlo, absorbe, absorbe todo lo que le va influenciando y lo va adaptando y haciendo lo suyo. Ethan López, que baila desde joven, ha conseguido crear su propia compañía, compuesta por unos 36 durangarras, todos ellos 20 añeros. Estamos rompiendo un poco con el estereotipo, por así decir, de competiciones y tal, lo que es el urbano. Y así trae algo un poco más nuevo, algo más fresco a los teatros. La cita será este fin de semana en La Fundición, que pretende así abrirse a un público más joven.